Y el término transitivo o intransitivo, pues lo manejábamos mucho, ¿verdad? Complementos directos, todo aquello, ya verás cómo te suena. Es algo tan sencillo. Sí, el razonamiento silogístico. Bueno, la introducción transitivo, vamos a ver, esta primera introducción que tenéis y que os recomiendo mucho que, aparte del resumen, ¿no? Que los objetivos de cada tema y tal, que os lo miréis antes porque, fíjate, un silogismo transitivo son dos premisas en las que se relacionan tres términos en función de una propiedad transitiva. ¿Qué es una propiedad transitiva? Yo te voy a hacer un atajo. Suele ser una relación de orden. ¿Vale? Es decir, entonces, aquí hay una propiedad transitiva, es cualquier escala o dimensión de acuerdo con la que se comparan u ordenan objetos. María es más alta que Juan, Juan es más alto que Pedro, luego María es más alta que Pedro. Un ejemplo. Vale. Y una conclusión en la que se establece la relación entre los dos términos no adyacentes, en este caso María y Pedro, ¿no? Yo no os voy a recitar todas estas viñeticas, las veis, pero que veas por dónde viene. Sí, 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 vale, vale. Hay que ver por dónde viene. Entonces, el razonamiento simbogestivo categórico, yo empiezo con el punto dos, porque la introducción es, esta es introducción. Viene de la filosofía griega y es un razonamiento deductivo, quiero decir, deductivo, acuérdate, si es deductivo, la conclusión se deriva necesariamente de la premisa. O sea, hablaremos de validez, no de... Y si es inductivo hablaríamos de fuerza, de probabilidad, de... Y el peso argumentacional. Exactamente. Entonces, se relacionan por medio de la cócula es, es más alto que María, María es más alta que Pedro, etc. Dos premisas y una conclusión. Bueno, en fin. La premisa, y aquí ya vamos a empezar a hablar en chino. La que contiene el... Pero ya verás cómo es un chino muy... Muy asequible. Muy castellano, muy asequible, un manejable. La premisa que contiene el sujeto de la conclusión es la premisa menor. Y la que contiene el predicado, la premisa mayor. Ahora vamos a ver... Ya verás, a vuelta de página, ¿eh? La estructura normal, primero presenta la premisa mayor, en la que relacionas un término medio y el predicado. Vea, pásate tú la página. Y yo ahora te mareo. Con contenido. Todos los hombres prudentes, término medio, evitan el tabaco. Predicado. Todos los médicos, sujeto, son hombres prudentes. Entonces, el término medio, acuérdate que era las hombres prudentes. ¿Por qué? Porque aparecen las dos. Pero no aparece en la conclusión. Aparecen las dos premisas. Esto de sujeto y predicado se refiere al sujeto y al predicado de la conclusión. Al sujeto y al predicado de la conclusión. Claro. Si te fijas... Sí, sí. Es que claro, viéndolo es mucho más sencillo. Y a partir de ahí, el término medio es lo que relacionan los dos. Uno y otro. Claro. Entonces, primero, premisa. Y ahora tú sigue con el cuadro y yo te vuelvo a leer. La estructura habitual, primero presenta la premisa mayor. Sí. Acuérdate que la premisa mayor contiene el predicado de la conclusión. ¿Vale? Y se relaciona el término medio y el predicado de la conclusión. Esa es la premisa mayor. Y luego la menor se relaciona el término medio y el sujeto de la conclusión. Bueno. No, tampoco os agobiéis. Que, fíjate, por ejemplo, aquí. Que me pueden preguntar. Ya tengo una pregunta. La pregunta cero. Que es la dieciocho. Ahora lo tienes tan fresco que lo más fácil es que no te apuedes. Espérate, yo soy súper listo. No he cambiado de... No he cambiado de batería de preguntas, ¿vale? Entonces, ahora yo. Según la estructura habitual de un argumento categórico, la segunda premisa... Es aquella que relaciona el término medio y el predicado de la conclusión. Espérate. La estructura habitual... Yo lo estoy pensando también, ¿eh? Sí, creo que es esa, ¿no? Todos los hombres... Vamos a repetir la que tienes ahí. Piénsalo. Sí. ¿Vale? Así lo sacas. Es el término medio y la del predicado. Porque la del sujeto es la del término... O sea, el término menor, ¿no? No, espérate el segundo, perdón. La segunda premisa, te están preguntando, ¿eh? Te están preguntando por la segunda premisa. Ahora, luego ya lo memorizarás y ya lo... Sí, la segunda premisa es la premisa menor al ser el sujeto de la conclusión. Vale. Entonces, sería aquella premisa que relaciona el término medio y el sujeto de la conclusión. Sí, yo respeto. Yo respeto porque es la premisa menos. Claro. Mi objetivo aquí ni el tuyo no tiene que ser, ya me lo sé, sino ver la lógica, ¿no? Sí, no es nada. De esto y ya después, pues, se va empapando y se va estudiando. Sí. También te digo... De menos, de prensa menos. Eso. Entonces, yo esto te lo quiero explicar advirtiéndote que tampoco te rayes demasiado, porque yo la siguiente pregunta que veo ya es de la página esta, quiero decir que... Pero me parece importante que lo entendáis. Se ha integrado. Me parece muy importante que lo entendáis. Entonces, me voy a detener este último ratito en estas dos páginas, 128 y 129. Para que lo empapemos, ¿no? Porque esto lo veis... Ves esto que pone aquí, desilogismos válidos con conclusiones fuertes y niveles y te acojonan. ¿Qué es esto? De A a a a a a a i... Bueno, pues esto de hoy sale de aquí sabiendo. Entonces, no, pero además viene, ¿eh? Mira, es muy sencillico. Lo que es la estructura, ¿eh? Bueno, el ejemplo que nos ponen, la primera premisa es la premisa mayor. Otra vez te repiten, ¿no? Bueno, la representación abstracta es más compleja porque no nos facilita la comprensión, ¿no? Pero imagínate que si no estuviéramos de acuerdo con las cosas que dicen, todos los hombres prudentes evitan el tabaco, todos los médicos son hombres prudentes... A ver, ahí dejo yo un silencio valorativo. Bueno, sí. ¿Cómo que todos los médicos? Yo tengo un tío que es médico que no es prudente. Sí, no se entendió. Todos los médicos evitan el tabaco. A ver, como no estemos de acuerdo con lo que dice, nos puede llevar a decir, este argumento no es válido. Ya. Aquí lo importante, está bien que lo hagamos con contenido para entenderlo, ¿no? Pero, la representación abstracta, pues fíjate, todos los B son A, todos los C son B. Sí, en consecuencia los C son A. Todos los C son A, vale, pues sí, lo piensas, lo cambias por algo, o sea, el término medio es el que aparece en las dos premisas y no en la conclusión. Realmente eso los tenéis que aprender de aquí. El término medio es eso, el que aparece en las dos premisas y no en la conclusión. En la primera premisa aparece el primero, normalmente, ¿eh? Esa estructura. Y en la segunda, el segundo. Esa es la representación habitual, lo que te han presentado. Pero no es la única, ¿vale? Hay más válidas. Exactamente. Entonces, además de esta estructura habitual, hay enunciados... No es lo mismo decir todos que algunos, o decir algunos que ninguno. O hay enunciados que varían en cantidad, de universal a particular. Si es universal, será todos, si es particular, será algún. Y polaridad, afirmativa o negativa. Entonces, mezclando o todos o ninguno, ¿no? O alguno o ninguno. O todo, ¿vale? O sea, tienes dos ejes. La cantidad y la polaridad, ¿eh? Afirmativa o negativa. Mezclando esto, te da cuatro posibilidades. Y tú me lo vas a contestar. ¿Cuál será la universal afirmativa? ¿Qué adverbios? ¿Qué adverbios? ¿Cantidad? Sí. Se llega a primera. Todos. Universal afirmativa es todos. ¿Vale? ¿Cuál será la universal negativa? La de ninguno. Ninguno. Particular afirmativa. Algunos. Alguna es B. Y particular negativa. Algunos A no son B. De ahí vienen la A, la E, la I, la O. Que ves aquí luego, que no os tenéis que aprender, pero en absoluto, ¿eh? Pero... Ya, sí, entenderlo. Claro. Bueno, también se tiene en cuenta, para ver las figuras que son válidas, ¿dónde está el término medio? Hay cuatro posiciones que dan lugar a cuatro figuras. Entonces, la figura 1 sería en la que el término medio está así, por ejemplo. Como esta es exactamente la figura 1, es la que nos han puesto en el ejemplo, ¿vale? Todos los hombres prudentes, término medio, evitan el tabaco, A. Todos los médicos son hombres prudentes, término medio, ¿verdad? Sí. Luego, todos los médicos evitan el tabaco. Esta es la figura 1, la que has visto. Yo veo que estás mirando donde tienes que mirar, solo en la figurica, ¿verdad? También es válido estas otras tres figuras, que os tenéis que aprender. Solo necesito que sepáis que, como hay cuatro figuras válidas, ¿vale? Se pueden combinar de tal manera que hay 256 posibilidades. Pero, ¿vale? Si solo calculamos el modo, nos saldrían 64 sin los gismos categóricos, ¿eh? Combinando, es válido, ¿vale? O sea, lo que quiero que entiendas es que para la figura 1, y ahora vamos a poner ejemplos, estas son las posibilidades que nos llevan a la verdad, ¿vale? O sea, la figura 1, fíjate, todos los, la que hemos visto, porque es universal afirmativa, universal afirmativa, universal afirmativa, ¿verdad? Todos los médicos son no sé qué, todos los no sé qué son no sé qué, y luego todos son todos. A, 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 ¿vale? Fíjate ya, esta de A, A, I, dirás, vamos a ver, aquí empezamos ya a utilizar figuras que son, ya lo diré, en su estructura válidas y en su lógica válidas, pero algunas se mojan poco o algunas son muy débiles. A ver, aquí estoy diciendo, todos los, mira, te lo cambio de médicos, todos los, todos los turolenses son aragoneses, ¿vale? Todos los sellanos son turolenses, estamos, ¿no? En la figura 1. Luego todos los sellanos son aragoneses, ¿vale? Si hay alguien de Cella oyéndonos, han salido oyendo la clase. Eso sería la A, A, A. Pero también puedo decir, todos los, ¿qué he dicho? Turolenses son aragoneses. Aragoneses son aragoneses. Todos los sellanos son turolenses. Y en la tercera edad no es una A, es una I. Luego ahora diría, luego, algún sellano es aragones. Y dirás, que poco te mojas, ¿no? O sea, para lo que podríamos decir, no te la estás jugando nada. Pero es válida. ¿Me explico? La A, I, I también sería válida. Todos los turolenses son aragoneses. Todos los sellanos son turolenses. Ah, no, perdón. La segunda ya no sería todo. Sería, y algún sellano... Sí, esa era una. Esturolense. Esturolense. Luego, y aquí ya nos mojamos un poquito más, porque como hemos dicho, solo algún, otra vez alguno. Vale. Esta es la esencia de A, 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 A. Y luego vosotros os podéis coger y jugar. Y poner con ejemplos. Y ponerte un ejemplo. Sí, porque si ponen preguntas, supongo que irán por ahí. Claro. No, pero ya verás lo que te van a preguntar. A ti no te van a hacer que te aprendas que en la figura no es A, 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 I. Claro. A, I, 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 I. A, I. Qué bonito. Sí, te entendí perfecto. Ea, eh. Claro. Ostra, se pasa a veces, ¿eh? Sí. Bueno, conviene señalar... Y me voy a contar con los ejemplos. Claro. Lo que yo te apuntaba ahora. Que el número total de silogismos válidos incluye todas las conclusiones válidas. Algunas son fuertes y otras son débiles. Algunas son débiles, sí. O sea, una conclusión será débil si se obtiene una conclusión particular cuando se permite una conclusión universal. O sea, antes la A, A, I. Vale. Por ejemplo, o sea, que podríamos haber dicho perfectamente todos los cellanos son aragoneses y hemos dicho algún cellanos. O todos los cellanos son clolenses y aragoneses es aragoneses. Claro. Y hemos dicho algún. Claro. Pues es una conclusión... La débil es la que yo digo que se moja poco. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la esencia, ¿eh? No tienes más... Entonces, a partir de ahí, pasando de página a la estructura, esto ya te lo he explicado. Es A, 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 porque las dos premisas son enunciados universales y afirmativos. Será A, A, I cuando diga algunos médicos evitan el tabaco. Te das cuenta, igual que cuando he dicho algunos cellanos son aragoneses. ¿Eh? Lo que te hacen aquí es un estudio, lo miráis, desgajando solo las conclusiones más fuertes. Fíjate, como las dos primeras que hemos visto en los cuales, ¿eh? Todos, todos, todos. Eso es una cosa. Yo puedo decir con lo que he argumentado que todos los cellanos son aragoneses. Sí. Y también, si digo que algún cellano esturolense, podré... Es fuerte, ¿no? Porque... Entonces, te pones el ejemplo que quieras. Te lo cambias, le das la vuelta. Claro, fíjate, la segunda... Y esto, otros años, en clases de otros años lo he masticado muchísimo más. Pero ya veo que no es necesario que... O sea, si lo queréis ver explicado más despacio... Sí, lo podemos explicar a ver en las clases. Lo hemos dedicado mucho tiempo en años anteriores, ¿vale? Pero creo que, vamos, si la esencia la has visto muy bien. La primera pregunta dice... ¿Se considera que la conclusión, perdón, particular de un silogismo categórico es débil? Es débil cuando... ¿Existe una sola conclusión particular? Sí. ¿Existe una conclusión, solo existe una conclusión expresal o no existe garantía de la validez de la... Acuérdate que tu conclusión es particular. Estás diciendo algún sellano y es aragonés o... ¿Es débil cuando solo existe una sola conclusión? Universal. Universal. Cuando existe una conclusión... Espera, que es que he tenido que hacer... Sí, nada, lo has hecho muy bien. Cuando existe una conclusión universal es débil. ¿Por qué? Porque estoy diciendo una conclusión particular habiendo una universal. O sea, me la puedo jugar más. Claro, sí, sí. ¿Vale? Puedo decir todos. Y estoy diciendo alguno. ¿Vale? Eso. Tú, exactamente. Ey, si es que haciendo el tonto se aprende mucho. Sí. Mira, un apuntillo porque nos queda muy poquito. A partir de aquí ya, todas las preguntas vienen... Pues eso, de lo que ven a continuación, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionamos? Pues mira, la hipótesis de la atmósfera de las premisas es muy sencilla de entender. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Todo el libro, como dije creo ya alguna vez, toda la asignatura al final, lo que nos enseña es por qué el rendimiento de los sujetos es tan variable. Es decir, ¿cómo somos tan variables y tan poco lógicos? ¿Por qué cometemos errores deductivos, probabilísticos de todas las clases? En todas las categorías cometemos errores, ¿vale? Entonces, a la hora de analizar el por qué, cómo razonamos, la hipótesis de la atmósfera de las premisas es que solo con el nombre tiene que haber una pista. O sea, si yo he escuchado todos los A son B, todos los B son C, estoy muy a favor de aceptar como válida una conclusión que suene igual. Todos los, lo que sea, son lo que sea. Eso es la atmósfera de las premisas. La atmósfera de las premisas. Si las premisas están verbalizadas en algún es tal, ningún es cual, a lo mejor estoy más predispuesto a aceptar como válido, sin serlo, una conclusión que tenga esa música. Que continúe con la lógica de las premisas. Más que con la lógica, con la música. Porque la lógica la devastamos. O sea, imagínate que yo digo, todos los peces viven en el agua. Sí. ¿Vale? Todos los... ¡Ay, qué bonito! Todos los cangrejos viven en el agua. Vale. ¿Vale? Luego todos los cangrejos son peces. Vale. Y tú digas, chaval... No. ¿Qué has dicho? ¿No? Sí, sí, sí. Pero si yo esto te lo pongo... Todos los A son B. Ya te lo entendí, sí. Todos los C... A lo mejor estoy muy predispuesto a aceptar como válido algo que no lo es. Sí. Eso muy, muy, muy a grandes raros es la atmósfera de las premisas. Y partimos de aquí la semana que viene, ¿vale? Vale. Porque... Sí, porque vamos por aquí. Mira, adelante. La pregunta 23 pasa, pasa, André. Bueno, estamos lanzados con las premisas. Mira, la pregunta 23, para que veas. La hipótesis de la atmósfera de las premisas es una explicación de un argumento categórico basada en un sesgo de respuesta determinado por el contenido, un sesgo de respuesta determinado por la posición o un sesgo de respuesta determinado por el modo de las premisas. He estado con un sesgo en el contenido de las premisas. En el contenido no, porque puedo decir todos los C o todos los A o todos los... En la posición tampoco. Pues entonces tiene que serlo, sí. Claro. Es el modo... No, pero a ver, es que la culpa es mía, ¿eh? No, porque yo tampoco estaba leyendo bien la pregunta. Claro, pero esta es imposible que la equivoque. Vale, yo me lo dejo aquí simplemente porque sé que quiero empezar desde aquí el próximo día. Claro. Y ahí para esto es lo que queremos. Bueno, pues nada. ¿Cuánto tiempo hay que seguir con lo que...? La hipótesis de la atmósfera de misa. Ya lo intuyes un poco porque ya hay 59 el otro día. ¿Ves? Un día que viene antes de la hora nos vamos, salgamos 10 minutos, no puede ser. Bueno, hay 59, te hice una pregunta, ¿verdad? Si te acuerdas la hipótesis, pero bueno, lo repasamos bien explicado y te lo dije un poco por encima. La atmósfera es la atmósfera. O sea, es tal cual. El soniquete a lo que suena, todos, 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 universal, 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 dan ganas de aceptar una conclusión que suene igual, que tenga la misma. Entonces, la pregunta en cuestión que te dije, por ejemplo, la pregunta 23 de la batería está. La hipótesis de la atmósfera de las premisas es una explicación del racionamiento categórico basada en... Y la alternativa correcta para ir al grano, porque la ibas a aceptar, es un sesgo de respuesta determinado por el modo de las premisas. Lo ibas a aceptar más que nada porque ya la hicimos el otro día. Las otras opciones eran el contenido o la posición. ¿Vale? Y ya dibujado, pero lo leemos, ¿no? Este efecto se formula por Becky Denny en el año 69 y considerando la cantidad, o sea, la atmósfera que influye, la cantidad, que puede ser universal o particular, las dos universales van a influir en que aceptes la conclusión universal y la cualidad. Si es universal afirmativa o universal afirmativa, pues te pide el cuerpo a aceptar una conclusión universal afirmativa. Si es particular negativa, pues lo mismo, ¿no? Cuando las premisas, la norma es, literalmente, cuando las premisas contienen al menos una premisa particular, entonces la conclusión es particular y en el caso contrario es universal. Y cuando las premisas contienen al menos una premisa negativa, entonces la conclusión es negativa. Quiero decir que es muy sencillo, ¿eh? Tienes aquí, por ejemplo, aún te voy a hacer otra pregunta, pero antes te lo... Te voy a hablar un poco más. Esto que te dice Sells sugiere que aparte de la atmósfera, o sea, la atmósfera está clara, quiero decir, según cómo me suene, tengo una tendencia a contestar, ¿no? En esa línea. Aparte de eso, pues dice que puede existir un principio general de prudencia. Como la conclusión universal es menos prudente, siempre, es decir, todos los... Lo que sea, son lo que sea, eso hay que estar muy seguro para afirmarlo, ¿no? Es menos prudente que la particular. Y este principio explica la preferencia que muestran los sujetos por las conclusiones particulares. Entonces dice, bueno, igual no es solo por la atmósfera creada al formular las premisas, sino también es porque es más prudente aceptar a algún médico, yo qué sé. Sí. A los médicos de estar. Hay una tendencia que no cuadra, que no es lógica, este efecto de atmósfera, en los experimentos... Te lo voy a decir mejor dicho, o sea, esto que te pone la tendencia anológica, ¿eh? La tendencia anológica a qué se refiere, pues que tiendes a contestar de forma contraria a los dictadores de la lógica. Simplemente llevado por esto, ¿no? Es que... Entonces, predice un porcentaje, por ejemplo, este efecto hasta el 49% de las respuestas en determinados... Le Dicke, Fickster. El 43% en otro, el Dior, Sol y Le Dicke. En fin. Sin embargo, los propios autores que la formulan reconocen que este efecto no lo explica todo. Explica sobre todo la tendencia al error. Pero que no es una teoría del razonamiento silogístico. Que es diferente, funciona de forma distinta, para silogismos válidos que para inválidos. Entonces, en fin, que es un efecto que se da, pero que llega también hasta donde llega. No predice distintos niveles de dificultad. Predice que siempre se va a dar una conclusión cuando hay veces que los sujetos no dan ninguna conclusión. O sea, ni válida, ¿vale? No hay... Dicen que no hay una conclusión más válida cuando les piden que la den, ¿no? Entonces, resumiendo, no es una teoría que explique toda la tendencia al error, pero es un efecto que se da y se da con cierta época, ¿vale? En fin, a ver si... No, el siguiente efecto... Ya está, el efecto atmósfera. He encontrado una pregunta, pero es muy... Luego aparece más veces, ¿eh? Mira, por ejemplo, la pregunta 10. Bien, el efecto atmósfera de un silogismo categórico indica... Ah, esta te la leo a ver si... ¿Vale? Que se obtendrá una conclusión afirmativa cuando al menos una de las premisas es negativa. Y ahora te pregunto, ¿cómo va a decir eso? O sea, se obtendrá una conclusión afirmativa cuando al menos una de las premisas es negativa. Si dijera afirmativa, ¿no? Indica B, los niveles de dificultad. Vamos a ver, vamos a verla aquí. A ver. Que siempre se obtendrá una conclusión en una tarea de producción. Eso es lo que implica. ¿Y la B? La C. Una de las dos, ¿verdad? Sí, claro. Es la C y es lo último justo que acabo de decir, te lo razono otra vez. Uno de los déficits de este efecto, de los problemas que tiene precisamente, es que asume que los sujetos siempre van a llegar a una conclusión. Cuando hay veces, que no es así, que hay tareas, los experimentos demuestran que en tareas de producción, las tareas de producción son las que el sujeto produce una conclusión. Vale, y a ver, léeme ahora un momento la C. La C es, el efecto atmósfera indica que siempre se obtendrá una conclusión en una tarea de producción. Es una trampa de pregunta porque tampoco es que, a ver, ¿cómo te lo digo? No es que lo indique, sino que, literalmente, predice que siempre se dará una conclusión cuando los resultados muestran que los efectos responden con frecuencia que no hay una conclusión. O sea, no es que el efecto atmósfera indique que siempre hay una conclusión. No, yo diría más bien, asume que siempre hay una conclusión y esa es una de las dietas. ¿Vale? Entonces, lo ves, ¿no? La lógica. Ahora, de todas maneras, encenderé esto porque es que es muy difícil fijarse el... Sí, me tengo que traer la carpeta, David. Siempre me la dejo en mi mesa de estudio, como cojo los libros, los tengo en otra estantería, los tengo en un comedor y eso hago que tanto. Y cuando he llegado puntual te enredo yo, no hay remedio. A ver, sigo con los modelos pasados. En la interpretación de las premisas, sí. El principio de la inferencia probable. Vamos a ver primero. A ver, primero, el efecto atmósfera es muy sencillo. Lo que suena me hace concluir que algo que suena igual. Sí. ¿Vale? Y luego SES dice, igual es un principio de prudencia. Punto. O sea, son las dos cosas que hay que tener en cuenta. Estos modelos ya se llaman... Es más complejo hasta el nombre. Basados en la interpretación de las premisas. Aquí ya ha habido un... Valga la redundancia, ¿no? Una interpretación de las premisas. Sí. Entonces, esta explicación inicial tan simple de la atmósfera, la rebate en Chagman y Chagman, diciendo que esto puede ser más bien un efecto ilusorio, ¿eh? Y explican los resultados, pues por otros procesos, ¿no? Los resultados que salen por la conversión ilícita de las premisas y por la inferencia probabilística. Vamos a ver, la conversión ilícita es tan elemental. Ahora la veremos, pero la puedes hasta hacer venir. Es decir, algunos A son B, se puede llegar a deducir así sin más que algunos B son A, ¿vale? Y eso puede ser o puede no ser una conversión ilícita. Es decir, convertir las premisas al revés, pero sin derecho a hacerlo, ¿vale? El principio de la inferencia probabilística, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos una consistencia, una forma de pensar día propia, una consistencia interna, pero a veces la regla es errore. A ver, esto es un problema del pensamiento lógico. Cuando nosotros tenemos ciertos conocimientos, porque sabemos que lo sabemos, sabemos mucho de botánica, sabemos mucho de médicos, sabemos mucho de lo que se afirme, de lo que se diga, partir de ahí, lógicamente será muy útil, pero a veces estropeará todas las reglas lógicas. Es decir, tú puedes llegar a una conclusión válida, pero la regla lógica a lo mejor es totalmente, ¿vale? O sea, no es que te lo eches por tierra, sino puedes llegar a una conclusión válida por una regla equivocada. Sí. Por una regla lógica equivocada, ¿vale? Entonces, implica este principio que los sujetos tenemos una consistencia interna en el razonamiento. Ahora es cuando me acuerdo de... Cúgelo, sí, es para el hotel o todo eso. Es para el hotel, sí, pero... Es totalmente libre de... Es un mensaje... Un mensaje que le pongo el dinero... ¿Ves? Al final lo he mirado, no puede ser, no puede ser. ¿Ves? Pero ahora, ¿cómo vuelvo yo a la inferencia probabilística? Tenemos una consistencia interna en el razonamiento, pero con una regla lógica, ¿vale? Esto nos conduce a considerar que algunas entidades que tienen, comparten determinadas propiedades, tendrán mayor probabilidad de convertir otra relación. Vamos a ver lo que nos quiere decir. O sea, propiedades que... Entidades que comparten algunas propiedades, asumir y comparten también otras. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Un poco... Inferencia probabilística. Es que el nombre hay que ponérselo. Inferir es... Reducir algo de donde no se ve. Sí, sí. Probabilístico, como que digo yo. Por probabilidad. Si E, G por probabilidad. Sí, ¿vale? Entonces, algunos A son B, algunos C son B. Este es el ejemplo, ¿eh? En consecuencia, algunos C son A. Pues sí, por eso que sepa. Parece... Comparten algunas propiedades, ¿no? Estas entidades comparten... A y C comparten que algunos son B. Luego, esto nos puede permitir asegurar que algunos C son A. Pero claro. Claro. Pues mira el contenido. Algunas... Algunos peces son C. Algunos peces son C. Algunos peces son C. Algunas plantas son C. Algunas plantas son C. Ya la hemos pagado. Y el punto de vista está muy bien. Esto es la hipótesis de la inferencia probabilística. Aquí lo voy despacito porque ya correréis vosotros al estudiar esto. Pero hay que ser muy cuidadoso con los nombres. Es decir, inferencia probabilística. Estoy haciendo una inferencia basada en las probabilidades. A mí... Yo me acuerdo en Lógica, en la carrera, cuando yo la empecé, nos puso un ejemplo un profesor que a mí me hizo mucha gracia. No sé si nos lo puso él o luego me lo inventé yo aquí. Pero el caso es que la... Hubo una vez que en clase de estadística 2, la fallera mayor de Valencia... Es que me da mucha risa. Estaba también en clase. La fallera mayor. Yo estudio en Valencia. Vale. Ya la que os sabía de que estaba ahí. Sí. Y... No, esto no me lo explico. Lo inventé yo después para discutir algunos pensamientos irracionales. La psicología del pensamiento os puede desbaratar mucho, pero luego para aplicar a la psicología clínica es muy jugosa. Porque a veces hay que demostrar a la persona que el argumento en el que basa sus emociones le encanta y está de acuerdo y tendrá todo el sentido que quiera, pero es totalmente irracional. O sea, tú estás deduciendo. O sea, tú estás deduciendo que la gente que está enfadada contigo está seria. Pedrito está serio conmigo. Luego Pedrito está enfadado conmigo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y eso sería una inferencia de probabilística. Eso es lo mismo. Me río de la fallera porque me perdonan las falleras, ¿eh? Eso es con todo el cariño. Bueno, yo voy a clases de estadística 2. La fallera mayor viene a clases de estadística 2. Yo soy la fallera mayor. El ejemplo que cuando lo explicas al paciente le da mucha risa, pero a veces en su razonamiento emocional hay argumentos que tienen el mismo sentido que esto. Exactamente igual. ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, me gusta este paréntesis que has hecho porque lo has aplicado a terapia. Es que me parece que a veces esta asignatura yo la voy traduciendo, pero luego hay cosas que dirán, ¿qué huevo le pone aquí? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve, no? Y un poco cuando no lo entiendo, mi enfado es decir, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve. Igual que sirve conocer muy bien. Yo no me acuerdo de hacer ahora un análisis factorial, pero sirve el tener la perspectiva de estadística también en la cabeza. ¿Vale? Pero eso otro día. La otra, otro modelo, ¿vale? La diferencia probabilística es, acuérdate, considerar que porque compartan determinadas relaciones unas entidades van a compartir también otras. ¿Eh? La hipótesis de la conversión ilígita, antes te lo he dejado caer, es un error en... Es un error que se da interpretando universal afirmativa y particular negativa, sin aludir al efecto alto. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver y vamos a recapitular. Universal afirmativa y particular negativa, ¿vale? Algunos, una universal afirmativa sería algunos A son B. ¿Vale? Es particular porque si no sería ningún. ¿Eh? Entonces, este error se da cuando se interpreta que la premisa universal afirmativa, todos los A son B, es equivalente a todos los B son A. Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces... Espera, que no estoy aquí. Es universal afirmativa y particular negativa, eso. Todos los A son B. Y que la premisa particular negativa, algunos A no son B, es equivalente a algunos B no son A. Vale. Si quieres, leemos lo que pone en el cuadro o mejor, nos inventamos una muy fácil. Todos los... Todos los turolenses son aragoneses. Vuelvemelo al revés. Bueno, todos los aragoneses son turolenses. Ya está, lo hemos pagado, ¿no? Sí, claro. ¿Vale? Es una conversión ilícita por lógica. Tú siempre tienes que buscar un contenido que te lo aclare para entenderlo bien. Sí, para centrarlo bien. Pero luego tener cuidado a la vez con el contenido. Porque que el contenido sea cierto te puede llevar... Sí, sí, hay muchas trampas. La otra. Algunos A no son B. La misma vamos a hacer. Algunos Aragoneses no son turolenses. Si lo volvemos al revés. Algunos turolenses no son aragoneses. También la hemos pagado. ¿Vale? Entonces, todos los hombres son seres mortales. No es equivalente a todos los seres mortales son hombres. Aquí tienes varios ejemplos. Pero ¿qué os tenéis que aprender? Conversión ilícita, universal afirmativa, particular negativa. Eso es lo que hay que memorizar. Luego ya... Entonces, convertir un enunciado en otro es lo que da esto. Intercambiar sujeto y predicado en ambos enunciados. El término enunciado categórico está distribuido si se refiere a todos los miembros de la clase designada. O sea, repetimos esto. El término de un enunciado categórico está distribuido si se refiere a todos los miembros. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. El término hombres, el sujeto, se encuentra distribuido, porque se refiere a todos y cada uno de la clase hombres. O sea, un término distribuido es aquel que en sí mismo ya se distribuye a todo el concepto, a todo lo que entra en ese concepto. ¿Vale? Creo que es más fácil esto de lo que aquí lo explica. Pero bueno, a ver luego en las preguntas, si no nos olvidamos. La cantidad determina que el sujeto se encuentre distribuido en los enunciados universales y que no esté distribuido en los enunciados particulares, lógicamente. En un enunciado universal, el término va a estar todos los hombres. Se refiere a los hombres como concepto. Algunos hombres. La cantidad se está distribuida en los enunciados. Claro, no puede estar distribuido en los enunciados particulares. ¿Vale? La calidad determina la distribución del término predicado. ¿Vale? Y la cantidad del sujeto. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Ningún hombre es inmortal. El sujeto como el predicado, los dos están distribuidos porque es una relación... A ver, que voy a leerlo yo como si lo entendiera. Se refiere tanto a la exclusión de todos los hombres, sujeto de la clase inmortal, como a la exclusión de todos los inmortales, dedicado de la clase hombre. Ningún hombre es inmortal. Se excluye, ¿no? Mutuamente. Yo no acabo de empapar lo de la distribución esta de... Vamos a ver si se me ocurre un ejemplo más. Mira, sí. En la tablica se ve mucho más, claro. Vamos a ver los ejemplos de la afirmativo, predicado, no distribuido. Vale. Todos los A son B. Claro. Arriba está distribuido porque todos los A son B. Particular sujeto, algunos A son B, ahí no es distribuido. Sí, ahí no es distribuido. Porque no son todos. Distribuido es cuando coge a todo. A todo el concepto, ¿vale? Claro, pero ¿a dónde quieren ir a parar? Claro, la conversión solo es legítima para los enunciados E e I. Ninguna es B. Ah, vale, ya. Mira, si yo digo, si es ninguno, ningún aragones es andaluz. Ningún andaluz es aragoneso. Ahí es legítimo. ¿Vale? En I, algún turulense, algún aragones es turulense. Algunos aragoneses son turulenses. Algunos turulenses son aragoneses. Es legítimo. Se moja poco. En algún y en ninguno. Exactamente. En particular. Vale. En I y en E. Es que se ve mucho mejor cuando se ve en el cuadro aquí. Es importante ver el concepto de distribución. Y si quieres lo repasamos, ¿eh? Yo lo repaso por mí. Todos y cada uno de sus miembros. Cuando no es no distribuido es en particular. ¿Es cierto? Entonces, en I. ¿Y por qué no es legítima la conversión? Pues, ¿por qué no? Es la negativa, particular negativa. Algunos aragoneses no son turulenses, no se puede convertir en algunos turulenses, no son aragoneses. Vale. Si quedaros en que este y este, ¿vale? Menos mal que el tuyo, yo ya lo he rayado. Vale. Hay una propuesta más, ya le damos un golpecito más y luego hacemos alguna pregunta, ¿vale? Más concreta, que se basa, la de Reblin y Leriet, en la conversión de todas las premisas. Vamos a ver una primera etapa del procesamiento en la que se codifican las premisas y se representan ambas versiones. O sea, se convierten. Se codifican y se les da la vuelta. Digamos, se procesan, ¿no? Las premisas. Y luego se hace una representación compuesta de las dos premisas. Esto ya es bien. Hay un proceso de comparación de la representación conjunta y la representación de la conclusión. Vale. Bueno, tal como yo lo entiendo. Aquí lo que proponen los señores estos es que primero le damos la vuelta a las premisas. Las valoramos. Las cocemos. ¿Vale? Por separado. Después, tenemos una conclusión que viene directamente de las premisas y se compara con la conclusión. Si ese proceso de comparación entre lo que yo me he representado con las dos premisas y lo que me representa la conclusión cuadra, se acepta. Y si no, se dice que no es válido. En caso de ser incongruentes, compararías las representaciones en sus versiones originales hasta encontrar un argumento válido. ¿Vale? Volverías a repetirte las premisas hasta encontrar un argumento. Si no, si se sigue sin encontrar o se acaba el tiempo, ¿vale? Que también lo hacen en los experimentos. ¿Se? Aleatoria. Es decir, contesta lo primero que te parece. ¿O un modelo de selección de rasgos cuyas predicciones son casi las mismas que la de efecto atmósfera? Es decir, si después de buscar un argumento válido no lo encuentras, ¿aceptarás como válido? No, pero si no, casi con los mismos términos y los mismos criterios que la de efecto atmósfera. Es decir, con rasgos, cantidad y calidad. Todos los que son B, todos los que son C. A ver si hay alguna pregunta que esto nos lo ha entendido mejor. Vamos a ver, hemos hecho... Espera, casi mientras la enciende. He hecho la 2, he hecho la 3... Bueno, mira, esta sí que te la leo mientras se enciende. El principio de la inferencia probabilística, el primero que hemos hablado, lo proponen Chakman y Chakman para explicar los errores que cometen los sujetos en el razonamiento categórico, dice que... Y acá sí se va a encender. O sea, que... ¿Qué dice el principio de inferencia probabilística? Te voy leyendo, ¿vale? Y ahora te saldrá. ...de algunos besos, ¿eh? Por lo tanto, con esa... Vale. ¿Y de estas tres? ¿Quieres la 24? ¿Has visto? Sí. ¿Qué es esto? No, creo que no. Sí. Literal, ¿vale? Lo pone un poquito de otra manera. No sé exactamente igual. Pero aquellas entidades que comparten determinadas propiedades tienen más probabilidad. Todos los A son B, pues me da a mí por pensar que si todos los A son B y todos los C son B, comparten la propiedad B, A y C, me da por estimar que algunos A son C, que todos los A son C, ¿vale? Vamos a hacer preguntas, a ver si yo... Vamos a ir... Si además quedamos en eso, ¿verdad? En ir hoy un poquillo más a... La siguiente pregunta es la 4, que creo que ya te la he hecho. La 4 mía. El efecto de atmósfera, ya te la he preguntado, la he preguntado a la 10, 4, 4... Venga, la 14. El principio general de prudencia que sucede es él, por dar una pequeña vista a esto, matiza el efecto atmósfera, ¿vale? ¿Alguienes preguntas? ¿Puede ser la B o la A? Es que esto, fíjate, ¿ves? Me viene a mí muy bien, porque esto en concreto no te lo he dicho, ahora lo que pasa. A ver... ¿Será que se producían más conclusiones particulares negativas? Claro, claro. Entonces, el efecto es que al final los retarás. El principio general de prudencia... ¿Las prudencias son más prudentes que las particulares? Sí. El principio general de prudencia, por ejemplo, nos dice lo que... Nos puede decir lo que es la alternativa A. Las conclusiones universales... No, al revés. La alternativa A es todo lo contrario, ¿no? No son más prudentes. Claro. Esa no puede ser, ¿vale? Pero es que lo que nos están preguntando es... Ese principio que nos viene a decir que como las conclusiones particulares son más prudentes, las podemos elegir... Sí. ...no ha tenido demasiada aceptación. ¿Por qué? Y esto no te lo he dicho, pero a ver si lo sacas. No ha tenido demasiada aceptación. No ha tenido demasiada aceptación. No ha tenido ninguna conclusión particulares negativas. Exactamente. Y ahora lo sacas. ¿Vale? Eso es. Entonces, esto no te lo he dicho. Mira, aquí... Eso. Se sugiere que puede existir un principio general de prudencia, por el que se supone que las conclusiones universales son menos prudentes que las particulares, lo que hemos entendido muy bien, ¿no? Sí. Y explicaría la preferencia por las conclusiones particulares. No ha tenido demasiada aceptación. Esta frase no te la he leído. Pero, sobre todo, porque los sujetos producen pocas conclusiones particulares negativas. Claro. Entonces, si el principio de prudencia fuera verdad, también se producirían conclusiones particulares negativas, sin problemas que sea particular o universal. Y parece que solo... Somos muy dados a las particulares afirmativas, pero a las negativas. Vale. ¿Vale? Por eso, mira, me voy a basar en las preguntas, aparte de porque a veces yo solo me lío. Mira que lo tengo machacado, ¿eh? Pero... Sí, no, no te líes. Porque es que luego hay matices que encima se me olvida deciroslos. Así que vamos a... Vale. Vamos a... Esta es la pregunta 14, ¿vale? Y era la 4. Pues ahora tengo que buscar la 4B, ya te la he preguntado, la 5. Esto me lo hago por ir rápido, pero... Que me quedo desastre. La 2. Vale. La conversión de un enunciado categórico en otro... Es el intercambio entre el sujeto y el publicado de los mensajes. Punto. Ay, que me vengan de estas muchas, ¿eh? Es guay. Un error en la interpretación del enunciado, una regla de inferencias paráltas. Sí. Guay. Que tengan muchas. Con el romance que estoy preparado. Y luego me preguntan esto... 6. Pues ahora, aún, porque estás en natura y ya estoy muy curtido. Pero tú imagínate el primer año, que además de un mes para el otro, ¿eh? O sea, te la puedes quedar... Vale. Y claro, cada hora de clase a mí me suponían dos horas de trabajo en casa y aún así... Ya, ya, David, ya. Unos follones... Pero bueno, ahí se han quedado. O sea, que las de los primeros años son muy divertidas. Dale. Las clases son un poco de humor. La 19. La hipótesis de la conversión ilícita de las premisas hace referencia a... ¿A qué se refiere? Hostia. ¿Ves? Esto tampoco te lo he destacado. Es que diría, entre la A y la C, las interpretaciones a los enunciados es evidente porque lo haces a poder. Claro. Y los aspectos estructurales de los enunciados será esa, ¿no? ¿En C o la A? Por la A. Me canto por la A. Antes que por la C. Sí. Sí, es la A. Vale. Pero yo estoy buscando a ver si literalmente... Me canto a la A antes que por la C, sí. Fíjate qué cabrón es, que me perdonen. El que sea. La hipótesis sobre la conversión ilícita es, sin embargo, un error en la interpretación de la universal afirmativa y la particular negativa. Lo que hemos visto, ¿no? Que se convierten precisamente estas dos. En un momento se dice que es literalmente... Vamos, está claro que es un error en la interpretación de los enunciados, pero... Sí. ¡Ostras! Pero con la C te da también un poco... Porque en verdad también sería en parte, sería una parte de ser verdadera la C también. Pero es más verdadera la A. Sí. No veo ningún... Literal no la veo. Puede estar, ¿eh? Porque... Sí. Bueno. ¿Has aceptado? No, vamos a tocar nada. Vamos a ver la 15. El intercambio entre el sujeto y el predicado. Ah, va, valiente. A ver, está que... Unión a la afirmativa y particular negativa. Están hablando de... Vamos a ver. El intercambio entre el sujeto y el predicado de un enunciado categórico. Unión a la afirmativa y particular negativa. Pero fíjate, si es que lo llevas de lujo, que lo has aprendido, genial. Pero lee otra vez el enunciado, que a mí me ha costado dos veces hasta ver por qué la tiene mal. El enunciado, ¿eh? Lícita, no ilícita. Me cago en la puta. Por eso. Por eso. Claro. O sea, esto es... Hasta ahí puede estar la maldad. El examen, o sea, tú te has aprendido muy bien la conversión ilícita, ¿cuáles eran? Y te la has aprendido y has dicho universal. Si me la has dicho tres veces. Universal negativa y particular afirmativa. Además, hemos dicho universal negativa, ningún hombre es inmortal. Ningún inmortal es un hombre. O sea, a ver... Y es que aquí te pone lícita. Y claro, lícito es universal negativa y particular afirmativa. Justo... La B. Particular afirmativa, algunos A son B, el cuadrigo este que hemos visto después. Sí. Es que al no leer bien rápido las preguntas, he cogido el lícita con la I. Claro, no y yo. Entonces, visto aquí es mucho más sencillo que el jaleo que te he preparado yo, de lo distribuido. Está claro que la universal negativa, además te pones un ejemplo, ninguna es B. A ver, sin ningún pez es carne roja, ninguna es carne roja, es de pez. Es que te pongas lo que te pongas. Sí, sí. Pero esta es la E. Esta es la E, exactamente. La universal negativa, ninguna. La universal negativa es la I. Y la particular afirmativa, alguna es B. Pues ahí también se puede convertir. Si algún hongo es comestible, algo comestible es uno. Claro, te tiene que cuadrar. Pero, vale, ten cuidado, muchísimo cuidado porque ya te lo has estudiado, te lo aprendes, te lo sabes. Bien. Bueno, en fin, vamos a ver, ya el cuarto tema bien trabajado y cinco plazas que nos quedan, o seis. No vamos mal, ¿eh? A lo despacito que vamos. La tres. La tres que no está en pantalla. Y ahora te la pongo. Esto no te lo he contado, pero igual lo adivinamos. El efecto del contenido en los ilogismos categóricos, ¿qué opinas de ello? Es que me he quedado justo ahí, pero te pido opinión. Algo he dicho alguna vez yo de esto. ¿Podría entrar en conflicto? Sí. Pero al mismo tiempo facilitaría programas. Por lo tanto. No es correcto. Tal cual, es que además lo he dicho alguna vez así por encima, ¿vale? Justo después de la 135, donde me he quedado antes, con lo del efecto atmósfera, te dice. El contenido del silogismo puede facilitar el razonamiento cuando bloquea el proceso de conversión, como hacemos nosotros. O sea, a ver, el proceso de conversión, ¿se puede decir que algunos florenses no son aragoneses? No, pues me ayuda el contenido, ¿vale? Porque la versión convertida de la premisa entra en conflicto con el conocimiento del sujeto. Bien. Todos los gatos son felinos y tú te lo cambias a todos los felinos que son gatos y te das cuenta de que eso no se puede cambiar. Bien. Según Reblin y Leider dicen que es mejor que el abstracto porque el contenido bloquea la conversión y no cometes esos errores, ¿vale? Pero, resultados. Los resultados son contrarios a esta predicción porque a veces el efecto de contenido se sigue dando incluso cuando la conversión no altera la validez del argumento. Es decir, si yo estoy de acuerdo con el contenido, si la conclusión es válida, si la conclusión es acorde con mis conocimientos o mis creencias, no me fijo si es lógica o no. Ya. Y entonces, ahí se da el sesgo del contenido precisamente, ¿no? Aquí hay un experimento al respecto que es el sesgo de creencias, muy bien puesto, ¿no? El sesgo este. Mis creencias son las que sesgan mi lógica. Ya. Porque, como yo me lo sé, no me fijo si esto tiene pies en cabeza desde el punto de vista lógico. Entonces, Wilkins ya había visto que el contenido familiar sí facilitaba el rendimiento, pero disminuía cuando entraba en conflicto con la estructura lógicamente, ¿vale? Entonces, lo mismo encuentro argumentos válidos con conclusiones falsas empíricamente que al revés. Argumentos inválidos con conclusiones verdaderas empíricamente. Fíjate, aquí tienes algunos ejemplos, ¿no? De hasta qué punto puede ser el válido creíble, válido increíble, inválido increíble. Entonces, lo más guay será cuando sea válido creíble o inválido increíble, ¿no? O sea, ahí cuadrará, pues, ¿no? Válido creíble. Ningún perro policía es vicioso. ¿En qué sentido? Porque si les han enseñado a contar drogas, algo les gusta. Pero, bueno, va. Algunos perros muy entrenados son viciosos. Algunos perros muy entrenados no son perros policía. Yo creo que sí. Me lo está diciendo la Comuna de la Izquierda, pero estoy de acuerdo. Si ningún perro policía es vicioso. ¿Vale? Algunos perros muy entrenados son viciosos, que no tiene mucho que ver. Algunos perros muy entrenados no son perros policía. Válido y creíble, quiero decir. Válido y creíble. Lo que no entiendo es a qué se refiere con qué es vicioso el perro. Sí. Vamos a ver este, segundo. Ningún producto nutritivo es barato. Algunas vitaminas son baratas. Luego, algunas vitaminas no son nutritivas. No, no puedo. El argumento es válido, pero no cuadra con nuestro sistema de creencias. ¿Vale? O sea, ningún producto nutritivo es barato. Algunas... Si esto es verdad y algunas vitaminas son baratas, algunas vitaminas no son nutritivas. ¿Verdad? Porque sin ningún nutritivo es válido. Los ejemplos son raritos. Un poco raritos, sí. No sé si llego al final de la tabla. Inválido, creíble. Ningún producto aditivo es barato. Algunos cigarrillos son baratos. Luego, algunos productos aditivos no son cigarrillos. Bueno, esa sí. La conclusión, estoy de acuerdo con ella, pero el argumento no tiene... No tiene cabeza. Y luego, inválido, increíble. Aquí voy a decir, no es válido, porque algunos millonarios no son personas ricas. Solo mirando la conclusión ya. Entonces, el porcentaje de personas que lo han... Aquí te dice mucho, ¿eh? Es decir, los resultados ven que tendemos a considerar que un argumento es válido si estoy de acuerdo con la conclusión. Que es falso si no lo es. O sea, fíjate, está clarísimo. Cuando estoy de acuerdo, si es creíble, 89% y 71% respectivamente. Sea válido o inválido. ¿Vale? Es muy... Creo que esto dentro de... No está mal. Entonces, bueno, pues eso. La convicción, resultados experimentales muestran esto es lo que no habíamos desarrollado y que habías de hacer igualmente, ¿no? Vamos a ver. La nueve, que sería... O sea, la novena, que sería la once. La máxima conversacional de cantidad... Que no te he contado. Pero a ver... A ver, ¿qué te parece? La cantidad era universal. ¿Qué explica? La máxima conversacional de cantidad se explica. A ver... ¿Qué es la relación que se da el tema? ¿Qué es la relación que se da el tema? ¿Qué es la relación que se da el tema? Sí. La sé. Vamos a ver, ¿vale? Sí. Justo debajo de... Vamos a ver. Vamos a ver. Al final acertarás, ¿eh? Sí. La B. Pues si he dicho la A. No sé. Y no son los... Es la A y vas a ver ahora por qué. ¿Vale? Después de la explicación de... Bueno, un poquito... Bastante más adelante, ¿vale? Porque seguimos un poco en la misma lógica, ¿vale? De por qué cometemos determinados errores. Entonces, eh... Si puedo saltar aquí si me expliqué bien lo anterior. Mira, a mitad de la página 138 nos dicen... Que también Bex y Harris nos dicen que los errores de razonamiento están en la interpretación de las premisas, sí, pero no por un proceso de conversión, sino por una interpretación de los cuantificadores según convenciones lingüísticas. ¿Vale? A ver, esto vamos a empaparlo bien. Los cuantificadores son lo que son. Igual que te decía que la disyunción voy a saber que voy a Mercadona no es excluyente, que puedo ir a una... Puedo ir a las dos y seguir siendo válido el argumento. Eso no es un uso conversacional de ese cuantificado, ¿verdad? Eso es lógico. Si te digo, voy a saber que voy a Mercadona, tú entiendes que solo voy a uno y que no voy a... Y me dirás que es falso si voy a los dos, ¿vale? Pues hay algunas convenciones lingüísticas que dicen estos autores que son lo que provocan los errores de pensamiento, ¿vale? Cogemos esa nueva obra. Entonces, según esas convenciones, interpretamos los cuantificadores solo de tres maneras. Ninguno como exclusión, en eso estamos de acuerdo. Algunos como intersección y todos como identidad. Es decir, todos son absolutamente todos. Entonces, interpretar alguno como todos y algunos no como ninguno son propias del significado lógico, pero psicológicamente es inútil. O sea, es muy parecido a lo de saber que es Mercadona, ¿eh? Entonces, dentro de la lógica, pues algunos no. Pues que no es lo mismo. Algunos no son que... No algunos, no ninguno. Bueno, vamos a verlo. Sí, sí lo acabo entendiendo yo. O sea, lo de la convención lingüística lo entiendo, pero... Se centra según las implicaturas conversacionales propuestas por CIS. El término implicatura designa el contenido implícito de lo que decimos, o sea, lo que no se expresa en la lógica, pero lo que conlleva. La máxima conversacional de cantidad, que es lo que nos van a contar ahora, explica los errores en la interpretación de los cuantificadores particulares. Vale. Ya me acuerdo, incluso. Según esta máxima, la conversación debe ser todo lo informativa que requiera el diálogo, pero nunca más de lo necesario. Es decir, es absurdo dar más información de lo que una conversación entre dos personas requiere. Aunque la lógica a veces lo pida, ¿no? Entonces, es una máxima conversacional no lógica. Entonces, explica que no aceptamos la relación de subalternancia entre un enunciado universal y otro particular. Porque un enunciado universal implica su enunciado subalterno correspondiente, efectivamente. Todos los aragoneses son españoles, también implica que algunos aragoneses son españoles. Pero eso nosotros no lo aceptamos en la lógica conversacional. Esta frase tan rara que dice, los sujetos no aceptan la relación de subalternancia, se refiere a eso. Es decir, yo no acepto, ante un enunciado universal, no acepto que eso, no caigo ni necesito acordarme que lleva también implícito uno particular. O sea, si yo digo, es que toda la familia Ruperes, tú no eres Ruperes, ¿no? Nadie es Ruperes, ¿no? Toda la familia X son tontos, ya no hace falta decir que alguno es tonto. Claro. Pero eso en el argumento de la lógica está tan rara. Porque la universal entra a la particular. Exactamente. ¿Vale? Entonces, la máxima conversacional de cantidad explica que los sujetos no aceptamos esa relación de subalternancia, pues porque no nos hace falta. Es decir, todos los hombres son mortales implica que algunos hombres son mortales. Pero no añades esa información porque la das por... Es que ni caes en ella, ¿no? Sin embargo, interpretamos que los cuantificadores universales no implican sus... Otra vez, correspondientes enunciados subalternos porque, según la máxima de cantidad, es poco informativo. Si yo sé que son todos, ¿qué más me da decir que son algunos? Esa es la máxima conversacional de cantidad. ¿Vale? Entonces, abajo un poquito más... Vamos a volver a la pregunta, a ver si ahora la entendemos mejor, lo que nos decía. La máxima conversacional de cantidad explica los horrores en la interpretación de los cuantificadores particulares. Ya apetece más, ¿verdad? Que sea esa. Porque como... ¿Eh? Ya solo con lo que hemos dicho ya apetece. Entonces, los enunciados universales implican sus enunciados subalternos particulares. Aquí voy rapidito que ya creo que no entiendo yo. Sí, sí, sí. Comparten el sujeto, el predicado y la calidad, pero difieren la cantidad. La verdad de todos los hombres son mortales implica que algunos hombres son mortales. Esto es lo mismo que nosotros. Sí. Los hombres son enunciados con el mismo sujeto y predicado son contrarios si no pueden ser ambos verdaderos, aunque ambos pueden ser falsos. O sea, serán contrarios si los dos no pueden ser verdaderos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales y ningún hombre es mortal y no pueden ser los dos verdaderos, aunque pueden ser los dos falsos. Sí. Lo ves, ¿verdad? Sí. También se aprecia que el paro universal afirmativo y particular negativo... ¿Universal negativo y particular negativo? Esto lo estoy diciendo tan deprisa que no lo entiendo. Es de la historia. Pero vamos, que es de entender, ¿eh? Sí, sí, es de leer bien leído y dejarlo creído. Pero vamos, aquí la historia es esa. La máxima conversación de cantidad hace que no aceptemos la subalternancia entre... Me lo he aprendido. Entre el universal y los particulares que se derivan de él. Es que es tan evidente que no... Claro, en el lenguaje útil, digamos. Entonces, de acuerdo con eso, nos pone abajo. Se debe transmitir la mayor cantidad de información posible y no ocultar deliberadamente parte de la información. El significado lógico de algunos sería una transgresión de la máxima conversación a él. Claro, porque tiene que ser transgresiva. ¿Vale? Entonces, adelante. Hola. Bueno, pues mira, lo que haremos, Clara, el miércoles es acabar las preguntas. Ya vamos por más de la mitad, ¿vale? Porque hay... Acabamos las preguntas y llegamos a cinco. Acabamos las preguntas y vamos, en la media lo posible. Vale. Si vemos lo que no entendamos, pues como yo llegué. Vale. Y yo creo que sí, que empezaremos también en el cinco, ¿vale? Me voy a quedar con la página que estoy, la pregunta nueve, 139. Bueno, la última que hemos visto es esta. ¿Me dais un minuto en el baño? Sí. ¿Qué tal? Según el modelo operacional, ya nos lo ha sacado. La pregunta doce... No, lo explico y se oye mejor. Pues espera, que a lo mejor esto está demasiado... Gritaré yo un poco más. No sé si he hecho algo. Ahora se escucha, pues ha sido un ritual. Es como cuando te rascas la oreja y meten gol, ¿no? Pues lo mismo. Según el modelo operacional de Hunter, os voy a contar un poquito el racionamiento silogístico-transitivo. Otra vez. Que es en la página 151. Un poquitín, ¿vale? Y... Vamos a ver... El transitivo, ya desde... Bueno, en gramática hay... Le decíamos transitivo-intransitivo. Transitivo quiere decir que hay una relación de orden. Todo el tema. Hay que tener bien claro eso. El concepto transitivo se refiere a ese. Entonces, son silogismos de órdenes lineales, de series de tres términos. Esas son las relaciones de transitividad. Pepe más feo que Juan. Juan más feo que Pedro. ¿Vale? Entonces, esa relación es la propiedad de cualquier escala en la que se compara en los otros. Normalmente, lo que se ha trabajado son dos premisas con tres términos. En función de una propiedad transitiva. Mejor, mayor, más alto, más bajo, más feo, más listo. ¿Vale? Y una conclusión. En la que tú, visto lo que te dicen las premisas, pues deduces la relación. También se puede introducir... Se puede complicar, ¿eh? Porque fijaros, si yo os digo, Luis es mayor que Juan, Juan es mayor que Pedro. Luis es mayor que Pedro, eso es muy fácil. Pero se puede... Se pueden sacar ocho estructuras posibles. Yo no os voy a detallar una a una. Solamente que entendáis la idea, ¿no? O sea, para representar que A es mayor que B y que B es mayor que C, se puede decir de ocho maneras. Vamos a ver algunas si queréis. A es mayor que B y B es mayor que C es la primera. La más difícil, ¿no? A es mayor que B, C es menor que B. Aquí la cuestión es a dónde va la punta, ¿no? Yo esto de pequeño me lo aprendí. Como yo soy diestro, mayores y la forma de mi brazo, ¿vale? Otros te dicen mayores. En estas relaciones, yo no voy a detallar, las miráis tranquilamente todas. El caso es que esta verdad se puede expresar de ocho maneras distintas. Se puede retorcer, ¿cómo? Incorporando relaciones negativas. O sea, en una de las dos premisas o en las dos. Entonces, Luis no es tan pequeño como Juan, Juan no es tan pequeño como Pedro. En consecuencia, Luis no es tan pequeño como Pedro. Yo esto paso de analizarlo, me lo creo y sí. Sabemos que si nos paramos a pensarlo, lo acabamos un poco, ¿no? Entonces, así hay hasta treinta y dos pares. Si ya combinas, metes relaciones negativas de estas ocho, puedes sacar hasta treinta y dos pares de fe. Bueno. Bien, estructuras básicas. De estas alternativas, nos las ponen aquí, no nos van a salir, ¿eh? En los exámenes. O sea, yo me conformo con entenderlo. Bien. También se utilizan silogismos indeterminados. Donde los... Esto es un... Y esto es importante. Vuelvo a una pregunta por ahí. En los que hay los dos términos de la serie, ¿vale? Están situados hacia el mismo estrés. De la relación con respecto al término medio. Ahora vamos a ver el ejemplo. O sea, B es mayor que A. Si veis el cuadrito que tenemos aquí. B es mayor que A. B es mayor que B. Los dos términos son A y C. Y los dos miran al término medio desde la punta. ¿Me explico? Desde la punta del símbolo. Los dos están situados hacia el mismo extremo en relación con el mismo extremo. Pero no podemos decir nada de estos dos. O sea, yo digo. Vamos a cambiarlo por personas, ¿vale? Pedro es más alto que Juan. ¿Vale? Y yo luego digo. Ricardo es más bajo que Pedro. ¿Qué puedo sacar yo de ahí? Nada. O sea, Pedro es el término medio, ¿verdad? Juan y Ricardo serían los que están en... En estas relaciones no os creáis que ayuda mucho el componente contenido. El siguiente silogismo es el ejemplo que nos ponen. Bueno, estos son los silogismos indeterminados. Y la cuestión es que los dos extremos, los dos extremos, los dos términos, están mirando al término medio. Vamos a decirlo así. Igual, puede ser la punta o puede ser lo grande. ¿Vale? Entonces, polémica a partir de aquí. Pues los modelos que vamos a ver ahora a continuación, pues, van a explicar cómo se hace el... Y son bastante... A ver, dentro de que el tema es difícil, a mí esto es... Incluso, si queréis... Como van a salir preguntas un poco de los tres, los explicamos un poquico y luego hacemos la reta. ¿Vale? De preguntas. Antes de empezar, el modelo operacional, cuando nos dice... Un modelo que nos intenta explicar cómo funciona el razonamiento transitivo, y se llama operacional, lo que nos dice que aquí lo importante es las operaciones mentales que somos capaces de hacer. De construir esas relaciones de orden, es decir, de ordenar, de poner las premisas de manera que lo entienda mejor. Ahora lo profundificaré, pero son operaciones. Hay otro modelo que se basa en imágenes mentales. Está muy claro. O sea, a mí me dicen, Pedro es más alto que Juan, yo estoy imaginándome un Pedro y un Juan. Y estoy viendo uno más alto que el resumido. Dentro de ese modelo de imágenes, habrá dos. Uno que nos hable, el principio de la preferencia direccional, que nos dirá que en la misma dirección de la frase yo me entiendo mejor, cuando digo más alto que... Y otro del anclaje de los extremos, que dirá, yo primero busco el más alto y luego busco el más pequeño, y luego puedo. Estoy haciendo un refrito, ¿eh? Luego el modelo lingüístico nos dirá, no, no. Aquí lo importante es, como pasaba con la sangre azul y la sangre roja, que hay adjetivos que pesan más que él. O sea, no es lo mismo que me digas es más alto que que me digas es mejor. Porque hay adjetivos que cuando dices que alguien es peor, ya lo marcas, ya lo etiquetas como malo. Y en el lenguaje cotidiano, si yo te digo, venga, pues hablando de... Hablando de fútbol, si yo te digo, Iniesta es mejor que Rakiti, vosotros estáis entendiendo que los dos son buenos. Y sin embargo yo te digo, sin que supieras nada de fútbol, si yo te dijera, Rakiti es peor que Iniesta, como sabemos que Iniesta es muy bueno, pues no, pero si no sabes nada de fútbol, entiendes que los dos son malos. Es decir, no pesará lo mismo un adjetivo que el otro, ¿verdad? Sí, hay adjetivos marcados, es lo que nos dirá después este modelo. He hecho un... esto no lo había hecho nunca, pero creo que va bien. O sea, hacer primero un... un batiburrillo. Y ahora ya vamos un poco a lo esencial, ¿eh? De cada uno, no a todo. Depende del idioma, ¿te refieres? No sé si la he visto aquí, pero probablemente sí. Probablemente sí. Es que efectivamente además no es lo mismo un idioma. Y hay idiomas en los que hay términos que no existen en otros idiomas. ¿Vale? Entonces, a ver, eso es criticable, ¿verdad? Pero que el modelo tiene sus criterios también, ¿eh? Tenemos la lógica. Entonces, vamos a intentar ahora... Por lo menos la esencia, ¿eh? No todos, no lo da siempre. El de Hunter, el modelo operacional, nos dice que para hacer una inferencia transitiva bien hecha, lo que hacemos los sujetos... O sea, lo que necesitamos es que las premisas contengan la misma relación. Y que el término medio, esto es aprenderoslo, el término medio sea el predicado de la primera premisa y el sujeto de la segunda. Es decir, que tengan esta distribución. Hombre, yo os aconsejo que os cojáis el ejemplo más típico que se os ocurra de relación de esta transitiva y luego inventéis este tema de cada época. Juan es más tonto que Luis. Luis es más tonto que Juan. Luego, siempre es así. O sea, lo más habitual es el término medio, Juan. Luis es mayor que Juan. Juan es mayor que Pedro. Digamos que lo que viene a decirnos es que esta es la estructura en la que nos manejamos. Y que cuando no está así, hacemos las operaciones necesarias para llevar la lógica aquí. Y que cuanto más al revés lo pongas, si te pones Pedro, Luis no es tan alto como Juan. Y si me lo pones al revés, Juan es menor que Luis y luego pones Juan es mayor que Pedro. Yo lo que me cuesta más empapar eso, porque lo que estoy haciendo es las operaciones necesarias para llevar el argumento a donde yo quiera. Esa es la esencia del modelo que va a hacer. Entonces, dice, cuando el argumento no está así o viene expresado en un orden que no es natural, como os digo, Pedro no es mayor que Juan, hacemos las operaciones de conversión necesarias para ordenar esas primeras. Yo luego ya, analizar cada una, si queréis los ejemplos que miremos, pero, en fin, el tiempo que queráis. Cuanto más dediquéis, mejor. O sea, cuanto más cojáis decir que es verdad. Nivel de menor a mayor dificultad, a mayor que b, b mayor que c, lo más fácil. ¿Vale? Para eso no hay ninguna operación, porque se lee directamente la conclusión. c es menor que b, b es menor que a. Os dais cuenta de que es la misma. Que no tienes que hacer ninguna conversión, digamos, conversión. Luego hay que hacer una conversión de la relación de la segunda premisa. Luego hay que hacer dos conversiones. Luego hay que hacer tres. Esto perdéis el tiempo en cogeros el ejemplo hasta que lo veáis. Pero la esencia es esa. Mi patrón es que el término medio sea el predicado de la primera y el sujeto de la segunda. Y que cuanto más al revés me lo pongan, más operaciones mentales que me hagan. ¿Vale? Entonces, se interesa, y, claro, se interesa tanto que proponen las otras estructuras básicas del silogismo y las operaciones que habría que hacer para cada una de esas conversiones. ¿Vale? Yo os prometo que lo tengo subrayado, lo tengo pensado. Para los problemas A mayor que B, B mayor que C, efectivamente, no hace falta ninguna operación. En los problemas A mayor que B, C menor que B, es necesario convertir la segunda premisa. Pues miraros, una a una, pero es que luego la esencia fijada. Según el modelo operacional de Hanke, la conversión de la relación en un silogismo transitivo se aplica cuando A es necesaria la reubicación adyacente del término medio. Es necesario reordenar las premisas. Claro, aquí también es válida, pero la primera es más válida. O sea, reubicar el término medio donde a mí me gusta. O sea, lo que nos dice de Hanke al principio es que el término medio tiene que ser el predicado de la primera y el sujeto de la segunda. Por eso es más válida la primera. Porque es que es verdad que la segunda está... No, es necesario realizar los reajustes sobre la primera premisa. Entonces, como la C está claro que no es, luego hay alguna de Hanke que es más sencillo. ¿cómo has dicho que era? Es necesaria la reubicación adyacente del término medio. O sea, lo que tienes es que mover el término medio hasta donde tú lo tienes que tener. La esencia es el término medio. Tiene que ser el predicado de la primera o el sujeto de la segunda. ¿Vale? Yo, de las preguntas sobre Hanke, esta es la más complicada. Por ejemplo, la reubicación. Simplemente te dice que hay que reubicar las premisas. Entonces, no sería falsa, pero es más válida. Porque no siempre tienes por qué reubicarla. Claro. Claro. Hombre, esta la contestaríais si sale la misma porque ya la sabéis. Si no, esta es de las preguntas delicadas, es de las más difíciles. Entendiendo, pero es que Hunter no es difícil. O sea, la esencia es eso. O sea, hay un patrón en el que nos movemos bien y otros en los que no. ¿Vale? Entonces, en un poquito más por lo menos, sí, para jugar por lo menos hasta menos cuarto, explico todo lo que pueda. ¿Vale? Luego ya si nos queda, porque luego hay preguntas que ya vimos el otro día. Los modelos basados en imágenes mentales pienso que son más sencillos. O sea, lo que nos dice aquí es que representamos una imagen mental y que a partir de esa imagen pues la dificultad será por cuántas relaciones quepan en esas premisas, ¿no? Igual que siempre. Entonces, hay dos principios generales. El principio de la preferencia direccional y el principio del anclaje de los extremos. El de la preferencia direccional nos dice que los sujetos preferimos determinados órdenes. A mí me gusta más mayor que menos mayor que menos grande que. O sea, siempre el orden afirmativo siempre lo preferimos, ¿eh? En la cultura occidental y esto es verdad, escribimos de izquierda a derecha y preferimos manejarnos con esos ejes, o sea, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. O sea, en un folio, eso nos ocurre empezar por abajo y en otras culturas es distinto, ¿no? Entonces, también se presentan en estos ejes, es decir, ¿y de arriba a abajo que un folio? Más alto que el otro, lo entendemos mejor que... O sea, el orden de escritura, bueno, los árabes escriben, dirán los árabes, tú escribes al revés, pero al revés que nosotros, ¿no? El árabe que me junte dirá tú, escribes al revés, Bueno, pero te va bien porque te he hecho en la sociedad occidental. Exacto. Exactamente. ¿Vale? Y... Valga decir que todo es respetable, quiero decir, simplemente es una cosa curiosa. Y es verdad que eso influye incluso en nuestro proceso de pensamiento tan básico. Preferimos eso, ese es el principio de la presentación. Es decir, nosotros preferimos relación mejor-peor a un eje vertical en el que el término medio se sitúe en el extremo más alto y peor en el más bajo. Es decir, mejor arriba, peor abajo. Y eso es como lo vemos en nuestro documento. Será más fácil si la primera premisa en primer lugar pone el término que se sitúa en nuestro ideario, en nuestro imaginario más arriba. Esa es la esencia, ¿vale? O sea, lo que nos quiere decir esto es así. Luego, una pregunta, ahora veréis, aquí no se enrevesa tanto. La pregunta... El otro día lo vimos, ¿eh? Tuvo que salir la pregunta 8 o a lo mejor es que me salte preguntas, pero la pregunta 8 nos dice el principio de la preferencia direccional sostiene que A, la dificultad de un silogismo transitivo depende de la representación espacial de las premisas. ¿Cuadra? Sí. Sí, ¿verdad? B, esta preferencia depende de factores culturales. ¿Cuadra? C, ahí ves un correcto. ¿Vale? Esta mola. Esta es de la que no tiene más que explicar, ¿eh? El principio de preferencia direccional. El de anclaje de los extremos tampoco es mucho, es decir, nosotros lo vamos a tener más fácil cuando... No me nombres primero el medio, nómbrame uno de los extremos primero. Si a mí me dices el más alto de la clase es fulanito y yo ya me manejo mejor. ¿Eh? Que si me nombra primero al mediano. ¿Vale? Entonces, las premisas más fáciles ¿cuáles serán? Pues las que vengan de los términos extremos de la serie y que de ahí vayan al término medio. A es mejor que B o B es peor que B será más fácil que B es peor que A o B es mejor que C. ¿Eh? Dentro del... Si el término medio es C, ¿eh? Entonces, a mí nómbrame primero el extremo y luego... ¿Vale? Eso es lo que dicen. Los experimentos, pues parece que... Que bueno, que parece que lo primero lo avalan mucho, se ajustan a a la escritura y la lectura, a la cultura, ¿no? Lo que hemos dicho. Pero el de anclaje de los extremos no está tan claro. Parece que sólo lo validan los experimentos para la segunda premisa. ¿Qué explicación de la Hatten-Locker? Este. Pues que... Dice que la primera premisa al final es un anclaje en sí misma. O sea, que si el término medio me lo nombran antes, yo esto ya lo pongo como si fuera un extremo, ¿no? Entonces, cuando se comprende la segunda es cuando caes cuál es la distribución. Hasta que no te dicen todo entero, no anclas. Por eso, no sale lo previsible siempre con la primera premisa. Sale más con la segunda. ¿Eh? A ver, a mí me queda un poco repaladito esto. Yo, claro, como no tengo los experimentos, pero sí que sepáis que esto se cumple más con la segunda premisa y que el autor lo que nos dice es que cuando comprendes la segunda premisa es cuando le da sentido a la siguiente. Es decir, si yo digo B es más bajo que A y luego digo C es más alto que B, hasta que no escucho lo segundo, para mí la primera todavía no tengo claro cuál es el término medio. Así lo entiendo yo, ¿eh? Luego el truco de acordarnos que se valida más para la segunda premisa también os lo recomiendo, ¿vale? Sí que nos dice y esto creo que se entiende mejor, el término ancla él lo explica diciendo pues explicando el término extremo, ¿no? O sea, si el tercer término de esa segunda premisa lo nombras el primero será más fácil y los resultados experimentales parece que pues que lo demuestran, ¿no? Es decir, con A es mejor que B y C es peor que B 90% de aciertos. Con B es peor que A con C es peor que B o sea, el tiempo de reacción es muy parecido, eran muy semejantes. Estos son iguales y daban tiempos de solución más rápidos y más aciertos que bueno, tampoco hay tanta diferencia, hay un 10%, ¿eh? Bueno, de 90 a 82 más o menos lo que él augura es lo que sale, que lo que pesa sobre todo es el anclaje en la segunda premisa. Yo lo entiendo así, ¿eh? Que hasta que no oyes la segunda no entiendes realmente cuál es el término medio. Voy a beber agua. ¿A mí es que me he tomado un café? Me va bien. Tengo que me dormiré, pero... Vamos a ver el modelo lingüístico. ¿Vais bien? Estamos... ¿Vale? Todo lo bien que se puede ir en pensamiento, pero... Todo lo bien que podemos estar. A César la hemos dejado en casa ya hecha polvo. Bueno, antes os he dicho el modelo lingüístico que nos va a decir pues es que hay adjetivos más neutros entre otros, este tipo de cosas, ¿vale? No es complicado. También explica varios principios. El del marcado léxico, que es el que ya he dejado entre delantes un poco, el de las relaciones funcionales y el principio de la congruencia. ¿Qué nos dirá el principio de marcado léxico? Pues que no todos los adjetivos tienen simpatía. Es decir, hay algunos que son asimétricos pues porque algunos pesan más. El extremo como peor y mejor, ¿no? Como hemos dicho antes. Entonces, y otros adjetivos son neutros. Es decir, A es mejor que B tiene un adjetivo no marcado. Simplemente los dos son buenos y ni esta y raquitur o Almodóvar. Bueno, va. No me meto en temas de debate. Almodóvar es mejor que Polanski. ¿Vale? Los dos son buenos y de coña, ¿eh? Ah, vale, vale. Polanski es mejor que Almodóvar, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo... Para irnos de caída y dices, sí, sí, bueno. No, no. Para todo. Al revés. Polanski es mejor que Almodóvar. Algunos dirán, no. Pero los dos son buenos, ¿no? O sea, ese sería un adjetivo no marcado. Sin embargo, si digo Polanski es peor que Almodóvar, estoy diciendo que los dos son malos. ¿No tiene por qué? Imagínate que los has evaluado y le das a un 9 y a otro un 8. Y si tú dices el del 8 es peor que el del 9, ¿no? Estás diciendo la verdad. Bueno. Ya está. Es decir, hay adjetivos que marcan. La distribución no es simétrica. De todos los adjetivos bipolares no hay simétrica. Hay algunos que pesan más. Y ahora veréis en un rato y corrupción de preguntas. El principio de la primacía de las relaciones funcionales, que es el segundo, nos dice primacía de las relaciones funcionales. Es decir, que lo que prima aquí es más la relación entre la comparación que otra cosa. ¿A qué quiere decir? Espera que lo lea bien y así lo explico mejor. Las relaciones de predicación se almacenan y se recuperan con prioridad a la información comparativa. Es decir, lo que quiere decir el predicado, lo que quiere decir la frase, es lo principal. Luego los componentes que le ponga se adaptan. Entonces, digamos, sería como entender muy bien la proposición y luego desarrollar la frase. María es mejor que Ana, en esa frase tú entiendes que las dos son buenas y lo comprimes, lo resumes como María es mejor. No, al final lo que está representando es que María es buena. O sea, si es un poco, dice algo parecido al principio anterior, pero aquí se va todo, digamos, en este caso a favor de María. No, desaparece la relación comparativa. simplemente estás destacando la relación de predicación es mejor, es buena. Anula un poquito la relación comparativa, es lo que nos dice. Entonces, en las premisas A es mejor que B y B es mejor que C, de forma comprimida es A es mejor, B es mejor. Las dos buenas son A y B y C podemos desintermarlo. A ver que lo lo cojamos un poco. Coser, bueno, vamos a cocerlo un poco, no me sale el tiempo verbal, ¿vale? Y lo pensamos. La primacía de las relaciones funcionales, o sea, lo que nos está diciendo aquí es algo muy parecido, antes nos decía que hay adjetivos que ya marcan, ya te hacen entender que es malo. Aquí lo que te dice ya no es una, que desaparece la relación de orden y que nos quedamos con que una es buena, la otra es buena también y la otra es buena. ¿Se ve? Pues este es un poquillo más difícil. Entonces, la información del predicado es prioritaria, el predicado en el sentido es mejor. Es prioritaria la información comparativa. Lo importante es que estamos hablando bien o mal de alguien, no que estamos... Es que, mira, esto es lo que le pasa a una abuela cuando le dices que uno de sus nietos es más rápido que otro o más gracioso o más guapo ¿vale? Lo que le va... La abuela no se va a quedar con la comparación. Se va a quedar con que le estás diciendo feo al otro día. Aunque no lo estés diciendo. O sea, yo, se me acaba de ocurrir, igual hay que mirarlo bien, pero yo creo que eso resumiría el principio este de la primacia de las relaciones funcionales. Es decir, abuela, que no te estoy diciendo que Venganito sea feo. Te estoy diciendo que Pedro y Julia son más guapos que Juanito. Ya, no, pero ya, pongo la abuela como la pasión, ¿no? Más, cuando te están diciendo una relación comparativa. De hecho, es que probablemente en el lenguaje estés diciendo que Juanito sea feo. Porque la gente no atendemos a razones lógicas, atendemos a segundos sentidos, a experiencia anterior, ¿no? O sea, que igual la abuela tiene razón. Estamos queriendo decir eso, pero no en términos... ¿Vale? Entonces, bueno, no sé, yo qué sé, por resumirlo de alguna manera, o sea, la primacia de las relaciones funcionales desaparece la... desaparece la relación comparativa y lo que se queda primando es el predicado, simplemente. Es mejor, es el bueno. El otro también, el otro malo. El principio de congruencia, ¿qué nos dice? Pues que, a ver, si a mí lo que me han preguntado es congruente con la forma en que expreso la respuesta, pues es más fácil decir que sí. Es decir, recuperar la información será más fácil si representar esas relaciones es congruente con lo que me han preguntado. Si a ti te dicen A es mejor que B, B es mejor que C, vas a atender antes que te digan cuando te dicen cuál es mejor que cuando te digan cuál es peor. Porque si te dicen cuál es peor, te han hecho polvo porque tienes que pensar. Y tienes que reordenar y tienes... Ya está, ¿eh? ¿Qué dice la investigación? Pues... no... Hay polémica, ¿eh? Es decir, ahí se ha investigado mucho y no está claro si va habiendo polémica pues porque todos los modelos aciertan en algunas predicciones y fallan en otras, ¿no? Entonces, algunos pesan más en objetivos no marcados, otros... ¿Vale? Ahí, luego si hace falta nos vamos a la controversia pero solo apuntar que la pelea esta de los modelos aparece más en las premisas negativas. Aparecen más en los problemas y que los datos experimentales apoyan más parece al modelo lingüístico que a los otros. ¿Vale? A los otros modelos. La controversia que os suene la intenta resolver el modelo mixto de Sternberg que concilia y dice hombre, es bastante razonable, dice a veces acudimos a relaciones espaciales, a imágenes y a veces acudimos pues a aspectos lingüísticos, ¿no? Los datos experimentales se ajustan bastante bien al modelo de Sternberg que a cualquiera de los otros dos porque el modelo de Sternberg cuenta con los otros dos. Lógicamente recoge, digo yo, los aciertos de uno y los del otro. ¿Vale? Vamos a... Haciendo que el modelo lingüístico... Tiene un poco más de validación experimental, sí. Sí. Pero que el de los... Las imágenes mentales también tiene sus experimentos en los que cuadra el ángulo, ¿no? Hacemos unas poquitas preguntas que hemos trabajado ya yo creo que las siguientes bastantes las podemos... ¿Lo tenéis ahí imprimido? ¿Lo pongo en pantalla? El tema 6 vale si queréis lo pongo en pantalla ¿eh? Si queréis que... No, en un momento ¿no? ¿Vale bien? Venga va vamos a intentarlo sin... El principio de la primacía de las relaciones funcionales en un filogismo transitivo ¿con qué está relacionado? A con el proceso de comprensión de las premisas B el proceso de búsqueda espacial en la memoria de trabajo o C las limitaciones en la capacidad de almacenamiento de la información ¿Este principio de la primacía a qué modelo pertenece? ¿Al modelo de imágenes o al lingüístico? ¿Vale? Sí, sí por eso que si esto lo habéis aprendido bien esta nos dice nos dice A es que B no puede ser porque estamos hablando de búsqueda espacial en la memoria de trabajo ese sería más bien el modelo de imágenes y C limitaciones en la capacidad de almacenamiento de la información a lo mejor tiene más que ver con el modelo operacional ¿no? que es el primero que hemos visto esto no lo he mencionado en voz alta está escrito tiene que ver con el procesamiento de la información yo he ido muy resumido para que luego lo pues es la ¿vale? dice el proceso de comprensión de las premisas ¿vale? estoy comprendiendo es que además es el modelo lingüístico es que cualquiera de los principios del modelo lingüístico va a tener que ver de alguna manera o otra con la comprensión de las premisas ¿eh? no es una pregunta fácil tampoco porque no nos está diciendo un adjetivo marcado que ahí lo ves claro nos está diciendo prima más el predicado que la comparación ¿vale? de esto nos pueden salir también es verdad que yo he ocurrido mucho ¿eh? que muy probablemente literal nos salga imágenes mentales o lo lingüístico si bueno claro la inteligencia transitiva se basa en representaciones proposicionales y la dificultad se debe a factores lingüísticos que influyen en la comprensión o sea nada más que nos cuentan el modelo lingüístico nos hablan de la comprensión de las premisas ¿no es difícil? ¿eh? cuando le dais el repaso esta la contestaré a ver si nos acordamos del otro día que creo que lo vimos la pregunta 14 no creo que os acordéis del nombre el principio general de prudencia ¿ese era bueno o era malo? no se cumplía mucho ¿verdad? que sugiere Sells para explicar la preferencia por las conclusiones particulares en un silogismo categórico el principio general de prudencia si nos dice que preferimos las conclusiones particulares lo que nos quería decir era que que no nos que preferimos una conclusión de algún supermercado a ver yo que sé algún turolenses aragonés ¿vale? que todos los turolenses son aragoneses el principio general de prudencia nos decía que preferimos realmente preferencia por conclusiones particulares en un silogismo categórico dice no ha tenido demasiada aceptación aquí ya nos dan una pista todos lo vimos ¿verdad? ¿por qué? a. las conclusiones universales son más prudentes que las particulares pues no las conclusiones universales son más imprudentes pero nos gustan más exactamente ¿vale? b. se producen pocas conclusiones particulares afirmativas algún tal es cual este no nos puede hacer dudar vamos a ver la acción c. se producen pocas conclusiones particulares negativas es esta ¿eh? literalmente está en la página 132 lo repasa esta es esta es de las que en cuanto lo repaséis esta no había contestado se sugiere que tal tal bueno la tendencia analógica puede producir no ha tenido más aceptación sobre todo porque producimos muy pocas conclusiones particulares negativas o sea ya está ¿vale? alguno no es es que eso sería un principio de prudencia pero que no se expresa particular afirmativa aún pero particular negativa ¿vale? no es ningún ¿eh? eso sería general exactamente es que es muy pocas y sin embargo el principio general de prudencia nos diría que preferimos esas conclusiones cuando casi no se utiliza ¿vale? esto si te miras el principio del tema lo verás esta no se la sabía ahí el intercambio entre el sujeto y el predicado de un enunciado categórico paso a la página es una conversión lícita ¿para qué premisas? vamos a jugar pensando ¿sí no? o sea cambiar el sujeto del predicado de un enunciado categórico ah universal afirmativa vamos a jugar solo con esta de momento todos oscuralenses son aragoneses todos aragoneses la universal afirmativa no es lícita ya la otra es particular afirmativa o sea pero si universal afirmativa y particular afirmativa pues si no es la primera no es la respuesta ¿vale? porque la particular afirmativa como por si que se podría ¿no? está pensando ¿no? ¿vale? algún turolense es aragonés es cierto no te mojas porque estás siendo muy conservador pero es cierto algún aragonés es turolense es cierto ¿no? esta se podría ¿no? la particular afirmativa esto si os sale en el examen perder el rato que va a falta en lápiz y papel probar todo ¿vale? B universal negativa y particular afirmativa bueno la particular afirmativa ya hemos visto que sí vamos a ver la universal negativa parece licito ¿no? yo me estoy rando como es verdad espera universal negativa ningún a es b ningún español es ruso ningún ruso es español si ninguno es al revés también vale es que con el ejemplo ningún ningún tomate es carne ninguna carne es tomate vale vale o sea probad lo que queráis en esta ningún aragón es turulense como eso si es verdad me rayo claro es que eso es mentira es que eso te has rayado porque lo que ha dicho Mario es mentira pero podría tener su lógica ningún madrileño es aragones ahí ya los cuadran más ningún aragones es madrileño entonces tiene que ser la B esto jeza seguro que ¿cuál es la otra parte de la...? particular afirmativa la que ya habíamos visto antes que sí vale vale es por abreviar vamos a ver la 16 ay esto nos lo explica hoy creo o sí el otro día no sé según la teoría de los modelos mentales el contenido o las creencias también son una fuente de error del razonamiento categórico ¿por qué? a pueden influir en la interpretación y combinación de los modelos claro me suena mal b pueden influir en la búsqueda de contraejemplos o c a y b son correctos así algo que tonto que diría si ahora lo retacamos en la búsqueda de contraejemplos ¿qué sería un contraejemplos? pues la teoría de los modelos mentales esto estábamos todavía en yo creo que esto no sé ni si lo llegamos a estábamos con los modelos basados en la representación de conjuntos o sea cómo se incluía uno dentro del otro entonces hay un momento que dice los elogismos la teoría de los modelos mentales la página 149 explica la dificultad de los elogismos y los errores por el número de modelos mentales y por el tipo de figura los resultados nos dicen que cuanto mayor sea el número de modelos mentales que tenemos que aplicar para encontrar una conclusión válida va a difícil ser el problema cuanto más argumentos tengamos que aplicar creo que sí que lo vimos ¿verdad? un poco o igual es que me lo preparé yo y luego en clase no dio tiempo no me acuerdo no me acuerdo bueno la figura del siloogismo es que también yo creo que me ha saltado preguntas porque la pregunta 5 esta de de los ojos rasgados no la vimos ¿verdad? a ver si queréis para el señal del postmodial oye nos dice vamos a ver cuando las representaciones de las premisas no se encuentran en la misma dirección o sea la teoría de los modelos mentales por presumir lo que nos viene a decir es que tendemos a algo muy parecido a lo que nos dirá después el modelo de Hunter con las relaciones de orden que tendemos a aplicar nuestros propios modelos hasta que llevamos la figura que más fácil nos recibe para entender entonces aquí en la tabla 4.4 nos dicen ¿cuál es la figura más fácil? la figura más fácil es la más difícil la más fácil es el orden típico A extremo término medio B término medio C igual que vemos después ¿eh? hay un momento que nos dice el contenido de las creencias ayuda pero también puede ser una fuente de error hasta liberalizo que si ¿verdad? es la pregunta ¿por qué? ¿lo de ¿qué? sí, sí eso lo ha denunciado de momento aún no he desvelado cuál es la verdad ¿vale? entonces pueden influir en la interpretación en la combinación de modelos y en el proceso de aceptación y rechazo de la conclusión tentativa una de las cosas ya pero a lo mejor la ve también una de las cosas que nos pone nos dice el modelo de los modelos mentales la teoría de los modelos mentales es que buscamos ejemplos que validen lo que estoy pensando y eso lo hacemos aquí y contra ejemplos a ver si contra ejemplos es un ejemplo contrario al que he puesto a ver si me quita la razón a lo que he dicho ¿no? bueno escribirlo así entonces cuando el contenido influye en la combinación de modelos mentales voy a cortar el proceso también bueno pero el efecto del contenido también puede influir en la búsqueda de contra efectos porque yo ya me lo sé digamos contra ejemplos perdón o sea que lo mismo que es una fuente si es que nos pasa lo mismo que en el efecto de atmósfera que en casi aquí lo único es que hayáis pasado por aquí y hayáis leído lo de los contra ejemplos porque es que las dos cosas las dice y es de las pocas cosas que no entienden yo o sea el contenido nos puede ayudar pero también nos indica error por las dos cosas ¿por qué? no me acuerdo donde estoy la 16 la 16 el contenido las creencias son una fuente de error que pueden influir en la interpretación y combinación de los modelos y pueden influir en la búsqueda de contra las dos cosas son muy fuertes ¿vale? yo es que no sé qué me diga hoy he visto la he tenido que ver la última clase incluso para ver dónde me quedé y me ha parecido que habíamos hecho todas las las preguntas hasta las 10 y ahora veo que no pero bueno todo lo que hagamos bueno es esto lo sabéis según el modelo lingüístico del razonamiento transitivo bueno lo sabéis el principio de congruencia se encuentra relacionado con el proceso de recuperación el proceso de comprensión o el proceso de extrapolación cuadros cuadramas no lo he dicho no lo he nombrado literal en la página 157 según sí relacionado con el proceso de recuperación el proceso de comprensión el proceso de extrapolación que aquí no lo aceptéis es culpa mía dice jeza que A o B como digan las tres una de las tres ¿verdad? no vas bien claro no lo he leído así yo he ido muy rápido pero dice el principio de la congruencia sostiene que la recuperación de la información es más fácil si la representación de las relaciones funcionales es congruente con la pregunta es una putada de pregunta porque esto tú te lo estudias lo entiendes se pasa como un poco por alto ¿no? la palabra recuperación es la recuperación de la información bueno pues para eso comprender que te cuesta más las que están puestas por eso hacemos este formato yo esto lo explico bien me quedo tan ancho lo habéis entendido pero luego estos matices en la página 157 en medio nada más que explica el principio de concluencia en la frente o sea nos habla del proceso de recuperación ¿vale? es que a ver dar este tema bien dado de golpe en dos clases hubiera sido vamos a ir cerca pero un poquito la semana que viene lo ¿queréis la pregunta 5? esto es una cosa que suele llevar a error voy a ponerla aquí os se lo va a poner la gente en pantalla y ya vosotros lo voy a enseñar ¿vale? no pero yo os enseño esto ¿vale? os enseño esto y lo veis en el libro en la teoría de estos chinos y ojos rasgados ¿vale? pone aquí o sea según eso viendo esto yo os leo digo de acuerdo con el método de diagramas de Ben en la figura 1 que se representa que algunos chinos no tienen ojos rasgados si queréis iros a la página 143 y lo miramos porque este es esto hay que leerlo muy bien porque así de primeras si veis el dibujo que tenéis es exactamente igual que la primera universal afirmativa ¿vale? en A serían chinos y ojos rasgados sería B ¿vale? entonces dice ¿eso qué quiere decir? que algunos chinos no tienen ojos rasgados que ningún chino tiene los ojos rasgados o que todos los chinos tienen ojos rasgados eso es porque lo sabemos ¿no? pero no hay chinos que no tienen los ojos rasgados ¿vale? pero es esa ¿es esa por qué? porque según el diagrama de Ben yo así de primeras me cuesta siempre entenderlo decir a ver si no literalmente página 143 según estos diagramas la zona sombreada en la universal afirmativa la zona sombreada es una representación ¿dónde lo ponía muy claro? ah mira si ¿no? arriba del otro arriba del otro perdón se representa el silogismo en un solo diagrama se encuentran sobrepuestos de forma que las relaciones entre los conjuntos son así sombrear aquella zona en la que no hay miembros está vacía cuando la relación expresada el enunciado categórico es universal afirmativa y negativa es decir ahora sí que se entiende ¿no? chinos sombreado donde no hay ningún miembro esto hay simplemente hay que leérselo bien y entenderlo porque así si no te lo has mirado nunca yo cada año que vuelvo a esto si lo intento acordarme yo solo me he olvidado ¿vale? la zona sombreada es la que no hay miembros eso es lo que ustedes se acuerdan y aparte si os acordáis de eso y os sale el diagrama de B no vais a saber ¿vale? pues vamos a seguir un minutito una pregunta para seguir la pregunta 18 a ver si os acordáis según la estructura habitual de un argumento categórico la segunda premisa es a aquella premisa que relaciona el término medio y el sujeto de la conclusión poneros en lo habitual ¿cuál es lo habitual? muy bien todos los A son B todos los B son C o A es mayor que B B es mayor que C o eso sería transitivo ¿no? sí 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 pero lo habitual ¿qué es? aquella premisa que relaciona término medio y sujeto de la conclusión la segunda premisa que están preguntando todos los A son B ¿qué diríamos ahora? todos los B son C ¿no? ¿qué es la alternativa A? creo que decíamos que no estábamos la segunda premisa para entender aquella premisa que relaciona el término medio y el predicado de la conclusión o C la premisa mayor me voy a la página 527 lo miramos otra vez esto es pensamiento la estructura habitual del argumento presenta primero la premisa mayor en la que se relaciona el término medio y el predicado de la conclusión 127 esto es de las cosas que como truco hay que aprender o sea lo habitual este texto esta frase dibujároslo y aprendéroslo y luego la menor en la que se relaciona el término medio y el sujeto de la conclusión la segunda premisa en la que se relaciona el término medio y el sujeto de la conclusión por ejemplo todos los B son A todos los C son B luego todos los C son A claro luego ya en la fase de estudio toca memorizarlo mirarlo aprenderlo y volver al sitio yo casi si os parece aunque solo sea un poquito terminamos las preguntas ¿vale? os puedo recorrerla un poco yo creo que las terminaremos pronto porque de aquí al final todas las preguntas ya lo explicamos o sea ya no pero las aunque sea 10 minutos y seguimos con el relacionamento condicional ostras yo si diéramos bien bien el 5 y el 6 gracias a todos los C gracias a todos los C